Vamos pasándose las flores, parece el camino del deber. La camachaca se produce por la alta marea y la baja marea. Puede decir cuando baja la mar y sube la mar, resulta más y el viento del sur hueste se lleva a la parte húmeda del agua del mar y la deposita en las piedras y después la depresión climática de la tierra con la atmósfera y se produce la niebla. ¿Qué es lo que encontré? Se encontró una semilla, la vamos a relatar. Imagínate allá en la frente un cable y otro cable, después otro cable y otro cable y ponemos puros zapanielos así con puros cables y colgamos las mallas y le ponemos un hoyo con una tatatata y le ponemos un hoyo y listo. ¿Cuánta agua va a hacer correr por el puente este? Bueno, una chapaniebla que tenemos aquí a mi espalda, cuando llegue la nube, ojalá que llegue ahora, va a azotar aquí en la malla. La partícula se va a transformar en gota y va a empezar a rodar por la malla que conduce a la canala y la canala la lleva a través de una manguera que va bajando por la ladera del cerro y llega a los estanques de acopio. Esta agua se produce mediante cómo venga la nube. Si la nube viene cargada de agua, claro que va a producir mucho más agua. Estamos a 620 metros de altura y los tenemos los cultivos a 100 metros de altura allá abajo, donde llegamos con el agua de la niebla. Esta agua viene de 620 metros de altura y viene cantando cada 100 metros. Hay una manguera a 100 metros, después viene un estanque de cantamiento, que lleva un filcho. Después viene 100 metros más, otro estanque de cantamiento que lleva un filcho. Y así, pues así, son 6 estanques que hay, desde la cima hasta acá. Esta agua va para hacer, para ir alimentando las aloe veras. Yo lo encuentro espectacular. Yo lo encuentro espectacular, de verdad. Oh gente, se depredan los mares, se agotan las minas. Más no así, más no así la nieblina. Nieblina de la costa, nieblina nortina, que ha pernotado por siglos y milenios en las cimas. Oh, despertados, hombres y mujeres de bien, para salir de la rutina. Ahora, ahora que nuestra comunidad está tranquila. Nieblina, nieblina, bendición divina. Gracias. 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 Gracias.